Hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes en este día estoy aquí con Virginia Beckett y estamos platicando aquí sobre unos asuntos ahora con la secta de la luz del mundo ¿Cómo estás Virginia Beckett? Dios te bendiga Hola Luis Carlos estoy muy contenta de tener la oportunidad de dialogar contigo y espero que podamos aclarar este tremendo malentendido que se armó por esta nota que sacó Milenio hoy sobre un supuesto ultimátum que le habría dado el juez a la fiscalía en el caso de Nazón Joaquín ¿Qué nos puedes decir de lo que pasó ahora? Si nos puedes dar un resumen de lo que pasó y qué es lo que dijo también a Vilchis porque aparentemente él está hablando de esto y por qué es que parece que en la luz del mundo ya están tirando cohetes sobre esta información ¿Qué nos puedes contar? Si me puedes dar un resumen porque ahora estaba ocupado y no pude escuchar todo lo que estaba pasando Sí Luis Carlos te cuento un poco el contexto de este tema de hoy Resulta que anoche, bien tarde como a medianoche, la periodista Laura Sánchez Ley que trabaja para Milenio que es un medio mexicano publicó una nota titulada Juez da ultimátum para presentar pruebas contra Nazón Joaquín y yo no lo vi sino hasta hoy por la mañana y cuando leí esta nota me di cuenta inmediatamente de que se armó una gran confusión entre lo que es el proceso penal de Nazón Joaquín con un tema que tiene que ver con la demanda civil de Xochitl en que el juez que está llevando esa demanda dio una orden de que el proceso de descubrimiento se reanude porque hasta el momento ha estado suspendido a petición de la oficina del fiscal general el día 9 de julio de este año, una vez que ya más o menos ya esté resuelto el tema del juicio penal de Nazón entonces en esta nota se mezclan las dos cosas y muchas personas sobre todo miembros de la luz del mundo toman esto como que el juez ya le ha puesto un último plazo a la fiscalía para que presente las pruebas que según ellos nunca han existido, que nunca se han presentado pero son temas que van por vías completamente paralelas y que no tienen nada que ver la una con la otra Entonces son dos casos diferentes, son dos diferentes cosas de lo que se está tratando aquí, ¿correcto? Sí, efectivamente es así. Lo que sucede es que hace un tiempo la oficina del fiscal general básicamente hizo esta petición de que se suspendieran los procedimientos en la demanda civil porque ellos de cierto modo, tengo entendido que temían que los abogados de Nazón pudieran usar el proceso de descubrimiento de la demanda civil para obtener información que se les ha negado en el proceso penal, sobre todo de las Jane Doe's entonces para evitar esta situación y resguardar las identidades de ellas y otro tipo de información que por una orden judicial está protegida, tuvieron que iniciar esta acción y Xochitl y su abogada ellos no se opusieron a esto y por ese motivo es que es la oficina del fiscal general la que tiene la obligación de presentar este informe del estado del proceso penal para informarle al juez de la demanda civil si ya pueden seguir su curso normal como estaba programado o si por una u otra razón eso se sigue postergando debido a que no se resuelve el proceso penal primero Ok, entiendo. Entonces eso no tiene nada que ver con el caso que está pasando el caso criminal de Nazón, o sea, esto no tiene que ver con que la fiscalía tiene hasta julio para entregar algo, o evidencia o algo así, ¿verdad? Si estoy correcto. Y también, ¿qué es lo que ha dicho Vilchis y Kazuki sobre este asunto? Claro, y es bueno recordar que en el proceso penal de Nazón lo que está pendiente ahora es que el día, bueno, mañana que es 15 de abril la fiscalía va a presentar su respuesta a la moción de la defensa y el día 2 de mayo el juez Marcus va a escuchar los alegatos orales de ambas partes y va a tomar una decisión respecto de conceder o de negar la moción de la defensa para desestimar el caso y luego de eso el juicio sigue programado para el día 9 de mayo y esas son las fechas que están vigentes en el proceso penal insistimos, no tienen ninguna relación con esta otra fecha del 9 de julio que corresponde a que se reanude el proceso de descubrimiento en la demanda civil de Xochitl Quiero mencionar también que yo vi ese documento del estatus que emitió la fiscalía porque ella tuvo la amabilidad de hacérmelo llegar y fue muy importante hace un tiempo atrás incluso antes de que, así fue como yo más o menos entendí de dónde había salido esa fecha y por qué se generó la confusión así que aprovecho de darle las gracias y mencionar también que por la tarde yo estuve Vilche estuvo un programa en vivo donde abordó este tema de esta nota que sacó Milenio y yo le dije básicamente lo mismo en los comentarios que te he estado comentando aquí a ti que esos son temas que no tienen nada que ver y él me estuvo respondiendo de una manera que fue muy agresiva haciendo comentarios que no tenían o sea, no venían al caso y lo curioso es que también después Gerardo en su canal del batallón cibernético saca esta nota pero ahora, mientras nosotros estamos grabando esto Kazuki tiene su programa en vivo donde básicamente está diciendo que que Milenio metió la pata que compartieron información que no correspondía y de hecho hasta me di cuenta de que ellos tomaron tomaron desde mi cuenta de Twitter las imágenes que yo puse con ese informe de Estado que emitió la Fiscalía para la demanda de Xochitl lo tomaron de ahí y lo mostraron y yo podía ver que en la parte de arriba cuando mostraron la imagen se veía que era una imagen que habían recibido por WhatsApp o sea, no era como un documento en PDF que diera cuenta de que ellos realmente tenían ese documento entonces tomaron esa información de mi cuenta de Twitter y la ponen como el gran logro suyo tener acceso a ese documento y mostrarlo cuando en realidad se lo robaron de mi cuenta y seguramente si yo no hubiera hecho un tremendo escándalo por esto porque fui muy activa en Twitter para atraer atención a este hecho y el malentendido que se estaba generando y ahora ellos como que se lavan un poco las manos y se desentienden de lo que dijo Virch y se desentienden de lo que dijo Gerardo y ahora hacen este programa y dicen no, en realidad eso no tiene nada que ver nosotros somos muy entendidos y nosotros sabemos que son cosas distintas, etc. Virginia, déjame ver si te estoy entendiendo bien entonces me estás diciendo que Gerardo Ortiz puso una información que contradice la información que está poniendo Katsuki Sí, así fue porque el canal del batallón cibernético que es el canal de Gerardo había publicado este segmento del noticiero en que ayer la periodista de Milenio había dado esta información errónea y ahora Katsuki y el hermano intérprete estaban básicamente refutando lo que decía esa nota o haciendo la diferencia entre el proceso penal y la de la mano civil y por otra parte llega ahora Gerardo que recién se ha acabado de venir la transmisión y no sé si van a abordar el tema de la discrepancia entre la información que dieron los dos canales o si se van a hacer los locos que es lo que iría más acorde al carácter de ellos Ok, Virginia, entonces aquí en resumen este mañana el día abril 15 o el 15 de abril del año 2022 la fiscalía va a responder a la moción de Jackson si entiendo bien pero eso posiblemente va a estar sellado, ¿verdad? y no va a ser hasta ¿cuándo dijiste que después va a comenzar? ¿cuándo van a ser los the oral arguments, los argumentos oran? y después también finalmente se nos puede decir ¿cuándo es que ojalá comience al fin el caso para que entre Nason Joaquín al ring? Sí, mañana el 15 de abril es que se va a presentar la respuesta de la fiscalía la moción y como tú bien señalas lo más probable es que esa respuesta de la fiscalía sea sellada porque obviamente contiene información van a discutir más temas de los mensajes de texto de las denunciantes y obviamente por resguardar su intimidad su derecho a la privacidad es importante que eso no se llegue a filtrar como fue la moción en sí y después de eso el día 2 de mayo son los alegatos orales y la resolución final del juez Marcus y si esa moción es denegada entonces lo que correspondería es que ya finalmente no haya tiempo para una apelación sino que ya tengan que ir sí o sí al al juicio el día 9 de mayo donde presumiblemente sólo iniciaría la selección de los miembros del jurado excelente ojalá que así sea el caso para que ya comience y no traten de alargar esto otra vez por serlo con sus excusas ok bueno Virginia si hay unas cosas final que quieras decir gracias por mantenernos al tiempo en esto que es lo que está ocurriendo en las cortes bueno muchos de nosotros estamos súper ocupados y haciendo muchas cosas así que te agradezco mucho tu tiempo y lo que has contribuido aquí algunas cosas final no creo que ya cubrimos todos los aspectos más importantes de de este tema para mí yo siempre lo digo es un honor y es un privilegio ser parte de de esta comunidad y aportar mi granito de arena a la causa y solamente eso estoy muy muy feliz de hacerlo el único problema es que siento que no me puedo desconectar en ningún momento porque tengo que estar haciendo como fact-checking en tiempo real en todas partes en todo lo que se publica y todo lo que se dice y es es realmente me llega a dar migraña de repente con todas las cosas que salen pero al margen de eso estoy feliz de poder hacerlo y gracias a ti también por tu tiempo y por esta oportunidad de de dialogar sobre este tema muchísimas gracias gracias a ti virginia por mantenernos informados de todo lo que está pasando con este caso dios te bendiga de todo lo que está con este caso de todo lo que está